A esta hora nos conectamos de inmediato con la Asamblea General de Naciones Unidas. Excelentísimo. Iván Gil Pinto, Ministro de Poder Ciudadano de Asuntos Exteriores de la República Bolívariana de Venezuela. Señor Presidente, la República Bolívariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas. Señor Presidente, cuando acordamos las modalidades de la Cumbre del Futuro, éramos conscientes de que los retos a los que nos enfrentábamos y que no han hecho sino que agravarse, estaban interconectados. También reconocimos que, a través de una mayor solidaridad y cooperación internacionales y de un multilateralismo revigorizado y verdaderamente inclusivo con las Naciones Unidas en su centro, tenemos el potencial no sólo de afrontar sino de superar los retos presentes y del futuro. Paradójicamente, en un momento en que la creciente interconexión global exige un mayor pluralismo, el mundo es testigo de un creciente recurso al unilateralismo. Esta tendencia, marcada por acciones aislacionistas y arbitrarias, como la imposición de medidas coercitivas unilaterales o el intento de sustituir el derecho internacional por un supuesto orden basado en reglas, está socavando los esfuerzos cruciales para abordar retos que no son comunes. Insistimos en que el verdadero multilateralismo y la aplicación sin doble rasero de los principios de la Carta de Naciones Unidas constituyen el núcleo de las relaciones internacionales y son necesarios para la coexistencia pacífica de las naciones. A lo largo de las negociaciones del Pacto del Futuro, enfatizamos la importancia de renovar nuestro compromiso tanto con la letra como con el espíritu de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En el entendimiento de que es crucial que nos comprometamos a fortalecer el multilateralismo, así como a preservar la naturaleza intergubernamental de nuestra organización, absteniéndonos de la creciente tendencia a sustituir, minimizar o equiparar el papel central de los Estados con el de actores no estatales que, en su mayoría, representan los intereses del Norte. Señor Presidente, no habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Es nuestro deber moral y ético concluir los procesos de descolonización aún pendientes. En este contexto y de cara al futuro, reiteramos nuestro llamado urgente en favor de un alto fuego en Gaza. Nuestro llamado a favor de la justicia y el fin de la ocupación ilegal israelí. Así como nuestro llamado a que el Consejo de Seguridad asuma plenamente sus responsabilidades, incluso reconsiderando favorablemente la aplicación de Palestina para convertirse en Estado miembro de pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas. Guardar silencio no es una opción, pues ello solo ha terminado por envalentonar a la potencia ocupante que sigue cometiendo con total impunidad graves violaciones al derecho internacional. Además de vivir en paz, nuestros pueblos también merecen vivir mejor. En ese sentido, estamos convencidos de que el derecho al desarrollo debe ser el motor y el objeto de nuestra organización. Nuestro futuro depende de garantizar que nuestras naciones, en particular las del sur global, retomen el camino hacia la consecución oportuna de los ODS. Para lo cual es urgente, por una parte, avanzar en la reforma de la arquitectura financiera internacional diseñada hoy para perpetuar un modelo de dominación y dependencia. Y por otra, poner fin a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Señor Presidente, es urgente garantizar la realización, una realización equilibrada de los tres pilares de las Naciones Unidas. Así como asegurar un orden mundial pacífico, próspero, justo y equitativo, en cumplimiento y estricta adhesión a los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Solo la consolidación de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados garantizará la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la comunidad internacional como un todo. Lamentamos a este respecto que la cumbre del futuro y sus documentos finales no hayan sido tan ambiciosos como se esperaba, en términos de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en relación a la falta de voluntad política de los países desarrollados. Concluimos reafirmando nuestro firme compromiso con la Carta de la Organización de Naciones Unidas. doy las gracias al ministro de Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.